En las últimas horas se está enviando más lava hacia el mar a través de una nueva fisura, la cual es la número 23. Los geólogos aseguraron que otra grieta produjo fuentes de lava tan altas como un edificio de 20 pisos. Esto al menos ha duplicado las emisiones de dióxido de carbono, afectando aún más la calidad del aire. Las autoridades sanitarias confirman que muchas personas están llegando a las salas de emergencia con problemas respiratorios y otros síntomas.